y es importante tener muy en cuenta algo personal branding o marca personal o marca profesional no es etiqueta ni es cómo te vistes ni cómo te ves no es cómo me posiciono en redes sociales es mucho más que eso es encontrar esos talentos enfocarte en lo que realmente te apasiona tener objetivos claros y saber venderte obviamente hoy en día en temas de marketing hay dos herramientas claves que cualquier profesional tiene la mano que no necesita invertir mucho dinero o más casi que nada es el tema de las redes sociales y el network o lo que llaman las reuniones para conocerse con otras personas entonces en social media o redes sociales es fundamental tener una estrategia que permita es como un canal imagínate que tienes un canal disponible sólo para ti donde tú publicas y dice lo que quieres decir si la gente no se ha dado cuenta del poder que tiene esta herramienta la manera en como ellos transmiten a los demás lo que quieren decir entonces vemos por ejemplo personas que están buscando empleo y se preocupan mucho por su civil por su civil organizar la hoja de vida tenerla bien clara pero se olvidan de que existe una red social que se llama linkedin o linkedin donde pueden colocar su nombre y a veces no lo hacen entonces nunca lo llaman nunca consiguen un contacto y se preguntan todavía por qué el poder de las redes sociales hoy en día es tanto que casi que tu hoja de vida es lo que dice google de ti cuando colocan tu nombre así de simple y si lo que viene y lo que sale en google no es bueno o simplemente no sale nada hay que preguntarse qué está pasando y por qué digamos mi información no es relevante crear contenidos colocar información que sea realmente algo que la persona necesite mostrar si está en búsqueda empleo o incluso si tiene una empresa un proyecto empresarial entonces es fundamental que cada persona utilice las herramientas que tiene para comunicar eso que quiere decir para eso las redes sociales son yo creo que la mejor herramienta el tema de networking fundamental que cuando conocemos a una persona y nos dice y tú qué haces si o en inglés se utiliza una expresión muy 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 popular es what do you do y normalmente las personas tienen como ok bueno yo yo soy estudiante yo yo hago esto yo hago aquello el punto es tener un mensaje conciso claro y lo suficientemente enamorador lo suficientemente que haga que la persona quiera escuchar más de ti que haga la persona sienta que quiere y está interesado en lo que tú estás diciendo lo que se llama un elevator pitch un discurso elevador bueno todo ese tema entonces es fundamental esas dos herramientas social media y tener un discurso elevador cuando se esté en reuniones de network fundamental esas dos herramientas